hola hola amigos buenas noches les quiero mostrarles nuestras coquenas andamos revisando porque se nos salieron unas tórtolas y como la noche regresan ahí tenemos a lo que dan nuestras tórtolas a las blancas ese ratito agarré una se me salieron cinco ahí están nuestras tórtolas y de este lado de una de nuestras gallinas esperemos que mañana la podamos agarrar pero ahí está dormidita ella tenemos acá afuera otra más no sé si la alcanzan a ver está la que ha quedado de allá y aquí las tenemos ahí dormidas mañana vamos a tratar de agarrarlas tenemos ahí lo que es nuestro maíz vamos a ver y ojalá lo podamos atrapar bueno amigos nos estamos viendo bye 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 bye